Botato es un robo el cual diseñamos para la competencia BEX, que ha lanzado un reto cada año. Este consiste en levantar unas estrellas y unos cojines, lanzarlos por la balsa de uno a otro. Como en un campo de la bola hay otro robo que también está haciendo lo mismo, entonces se compiten dos robos y el robo que tiene más estrellas al terminar el tiempo es el ganado. Este es un robo jardinero el cual diseñamos porque la compañía BEX también ha lanzado un proyecto de investigación. Este lo estamos diseñando para que haga labores de la agricultura, debido a que la mano de obra es muy poca cara del municipio. Queremos que apoye esa parte. Este robo está diseñado para que corte el césped y vengue las plantas mediante el celular. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!